El Consejo Nacional Empresarial Turístico CNT planteó una alternativa para mantener al Consejo de Promoción Turística de México, con una reducción al gasto de 600 millones de pesos. Esto, luego de que el secretario del Ramo, Miguel Torruco, confirmó Zou, liquidación. De acuerdo con el CNT, encabezado por Pablo Azcárraga, sí existe espacio para racionalizar la estructura y reducir el gasto del Consejo encargado de promover la imagen de México en el mundo, pues... Se puede achicar la plantilla burocrática, a cambio de mantener el personal especializado en marketing turístico, pues, se requieren especialistas altamente capacitados y campañas en medios para estar en posibilidad de competir. Las declaraciones del empresariado turístico surgieron apenas cinco días después de que en su primera conferencia de prensa como secretario de Turismo, Miguel Torruco confirmó la desaparición del Consejo de Promoción. Según las estimaciones del empresariado, la reducción del personal burocrático permitiría ahorrar 600 millones de pesos anuales en los recursos que se destinan al CPTM, pues el monto se reduciría de 3.500 millones a 2.900 millones de pesos anuales. Para aportar a la austeridad republicana propone además seleccionar los programas de difusión de la marca México. Además, coincidió en que se puede incrementar la participación del sector privado y de los gobiernos locales en los recursos que se destinan a la promoción. El CNP defendió que los recursos que gasta el organismo no provienen de los impuestos de los mexicanos, sino de una cuota que se cobra a los extranjeros que llegan al país por avión, conocido como derecho de no residente, DNR, de 533 pesos que se integran al costo del boleto. El grupo empresarial abundó que no es un buen momento para reducir la inversión, pues el turismo de internación inició una etapa de contracción, debido a distintos factores como las advertencias. De viaje en Estados Unidos, los problemas económicos de Reino Unido, que es el tercer mercado turístico para México, la crisis económica en Argentina y la desaceleración del PIB brasileño.